Para Federico, ¿y qué es lo que está acá, Catrón? El auténtico traje guaso, miren chicas. Pero qué increíble que todavía haya aquí un negocio que funcione de trajes de guaso. Pero, no, y date cuenta, desde 1941, miren chicas, Catrón, el auténtico traje guaso. Oye, y está impecable todo, o sea, esto es cuidado. Bueno, uno es el aguaso, uno no tiene que ser en la cocina, miren chicas. ¿Encochinado? Claro, sí, pues. Oye, pero entremos para ver qué... O sea, de todas maneras, pues, Comparini, mira qué bonitos los trajes de China. Este es de China, ¿qué es el tío que se llama en China? Sí, 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 yo siempre me llamaba la atención si es que efectivamente alguien en la vida diaria ocupa cosas así. Pero claro, por supuesto, en el campo, pero lógico. Sí. Pero tal vez hoy día cada día menos, pero yo me acuerdo de haber visto Chinas en el campo. Con el colorido y tal. Tiene el perifollazo. Y de guaso así era... Este es más pituco, este es más... Ya, no es... Una señora pituca. Ah, que es un poco habitual eso. No es el inquilino del campo. Claro, claro, claro. A ver, pero entremos. Entremos, dijo el guaso. ¿Se puede? Permiso. Permiso, permiso, permiso. ¿Qué tal, compañerín? Ah, pero hay de todo acá. No, extraordinario. La espuela. Mira, ahí están las chaquetas, pues. Ahí está la chaqueta blanca. Aquí. Claro. Para el verano. Más fresquito, camisa blanca. Mira, qué lindo, oye. Ah, y aquí están todos los aperos. Todo, lo que es chupaya, lo que es rienda, hijo. Para pedir, estas riendas, estos... ¿Son reales o son más bien como de adorno? No, yo creo que... Las hinchas esas. Esas son reales. Son reales, pues, compañero. Tú sabías y... Me imagino alguna vez ensillaste y desencillaste los caballos. Pero soy malo, yo soy malo. Yo soy malo para el caballo. Malo para el caballo. ¿Al caballo es un animal complicado? Me aforré un par de borrazos que... ¡Oh, si yo te he contado! Comparido, una vez iba con una yegua. No, sabía que estaba en celo y me agarró un pocho. ¿Y te agarró a ti también? No, me bajó a patar de la yegua. Oye, me bajó a patar. Ya, Cervo, lógico, estás enamorado. Y le sacó la montura a patar. Si los pochos son muy violentos. O sea, en el fondo le empiluchó. Exactamente, los pochos son muy re violentos. Cervo, cuando están... Y le aforró chuleta, le sacó la montura. No te enfoques. Sí, a mí me tiró... Bueno, acá están las monturas. Mira que hay unas monturas chilenas y unas monturas inglesas también. A ver, mira. Hablando, las voleas ahora. Ah, me hace falta algo. Afírmate. Mira. ¿Qué? Que me hacen falta. Ah, mira, aquí hay de todo tipo, claro. Exactamente. Ahora, no hay ni una chilena en chilena. Mira, la tejana, mira. Ah, es una chilena de trabajo. ¿A dónde hay? Ah, una chilena ahí arriba, pero está envuelta. Y aquí abajo, mira, esta, aquí también tiene una chilena buena, mira. Pero no se alcanza a ver. Bien acolchadita. De cuero crudo, nada de cosa. Para, ¿y cuánto vale? 500, 600. 600 lucas. Esta tejana, 380. Montura tapada, 540. O sea, hay que tener moneda, güey. Hay que invertir en el... Sí, pues. Mira acá las chupallas. A ver. Ay, para todos los gustos. No, pero esos son más elegantes. Espérate, hay sombrero, y hay sombrero alón y hay chupallas. Aquí hay chupallas. ¿Cuánto vale la chupalla? 25 lucas. Y los sombreros alón, 40 lucas. Esos me gustan. Es como de Diego la Vega, ¿ah? El del zorro. ¿Cuál? No, estas, las chupallas son muy rebonitas. Esto, o sea, el sombrero... Pero esas muy re... Ah, te... Sombrero alón. Oye, pero te tapa el sol a toda hora. Vale. A ver. Permiso, estamos probando los chupallas, caballero. ¿Usted es el pulento aquí? Aquí en la crema todo un poco. Ya. Estos sombreros alón están bonitos. Este es el sombrero guaso. Claro, este es el sombrero guaso. Espere, que me quedo esto. ¿Pero este es el sombrero guaso para situaciones más elegantes? No de trabajo. No, es que es más para el invierno. Es más para el invierno, efectivamente. Es más para el invierno. Hasta la lluvia, ¿tú? Esto... Esa es chupalla para el verano. Ningún sombrero, ni chupalla, están hechos para el agua. Exacto. O sea, es cierto que se usa mucho en el sur esto, pero hay que usarlos con alguna funda. Lo que pasa es que el sombrero, para que tenga esta característica del ala plana, y tanto el sombrero como la chupalla, van engomados y el agua lo disuelve. ¡Lada la goma! Claro, y además, le digo una cosa, el sombrero guaso tiene que tener esta característica del ala absolutamente plana. Exacto. Curvada un poco hacia arriba porque le digamos... ¿Con la gravedad? Exactamente. Exacto. Eso le da una tensión. Exacto. Es lo que se llama estructuralmente contra flecha. Así se llama en términos estructurales. Oiga, ¿y usted está en este local hace cuatro tiempos? Desde que nací. ¿Cómo? Espérense, no, no, no. Pero esto es de 1941. Claro, mi padre llegó acá. ¿Y usted nació? Yo nací en 1941. Ah, ¿y usted nació en 1941? Y mi padre llegó y inauguró este local en el año 1941. ¿Y su padre era del sur o no? No, no, mi padre era un, digamos, un emigrante asturiano. ¿Usted es asturiano? Yo soy chileno, yo soy, ¿cómo se llama? Quillotano. Perfecto. Yo nací en Quillotano. ¿Puedes hacer una pregunta? Catrón, ¿qué es eso? Es asturiano, un apellido asturiano. ¿El apellido de ellos? El apellido. Claro. Eh, claro, pues, la Casa Catrón. Claro, así es. Sí, pues. Sí, pues. Claro, de Asturias, de Asturias. Sácame una duda, ¿y el interés por este tipo de cosas se mantiene? Sí, no, digo, mire, el folclore contra lo que se pueda pensar es una actividad que va en aumento. Claro, claro, porque va siendo valorado. También, también, todo lo que es la actividad guasa, que es el rodeo, básicamente, también lo es. El rodeo, digamos, después del fútbol es lo que va... Sí, lo más popular es, ¿verdad? Lo más popular en Chile. Sí. Y, ¿qué es lo que sucede? Que la gente busca una forma de interpretarse, de sentirse, ¿cómo explicarle? Perteneciente a algo. Perteneciente a algo, claro. Y, digamos, el folclore es una forma muy importante de hacerlo, y además lo que tiene es que es integrador. Exacto. Oye, oye, pero sí, está ahí. Y los productores de todos estos, ¿de dónde son? De todos lados. De todos los artesanales, que nos hacen trabajo, muchos de ellos exclusivamente a nosotros. Así que, pero todo esto es artesanal. Excepto lo que es más industrializado es el vestuario. Perfecto. Las chaquetas y el pantalón. Oiga, y yo, este es muy re grande, para mí parece, claro, es 6 y medio. Hay que buscar. Tiene, yo creo que debe ser 5 y medio, ¿no? Sí, hay más chingos. Sí, porque este es para un guaso cabezón. Sí. Es que hay mucho. Hay mucho guaso cabezón. A ver, y este, a mí me gusta este color, el camel. Tiene, tiene otra camel de mi talla, ¿no? Sí, se lo busco. A ver, ya, pues para preáme lo dijo el guaso.